¿Alguna vez han dejado caer algo en un estanque solo para perderlo en el agua para siempre? Ojalá se sientan mejor sabiendo que nos ha pasado a todos desde trenes, aviones o incluso un enorme crucifijo. Se sorprenderían lo que pueden contener estas pequeñas piscinas. Estas son las 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente en estanques. Filtros cerebrales Prepárense para retorcerse porque tenemos una situación realmente peliaguda entre manos o mejor dicho en la laguna de Canadá. Imaginen pasear por el borde de una laguna y encontrarse con una gran mancha viscosa que parece un cerebro pegajoso gigante. Bueno, eso es exactamente lo que les sucedió a algunos afortunados investigadores durante una reciente expedición de biología Biolitz Lost Lagoon en Stanley Park, Vancouver, Canadá. Pero lo que podría parecernos un extraño monstruo de ciencia ficción es en realidad un grupo de miles de organismos cooperativos conocidos como Pegnitatela magnifica, bien conocido como el magnífico brioso. Estas criaturas inusuales se alimentan por filtración y absorben plantón y otros nutrientes de los depósitos de agua dulce. Y si bien su apariencia viscosa puede ser un poco desagradable para los humanos, en realidad es su antiguo linaje lo que los hace tan fascinantes. Los registros fósiles muestran que briosos marinos similares han existido por más de 470 millones de años, pero ¿cómo terminó esta mancha en una laguna de agua dulce? Bueno, se cree que especies como la magnifica pueden haber comenzado en algún lugar del río Mississippi antes de extenderse a otros cuerpos de agua, y en cuanto a cómo se mueven se cree que sus larvas son transportadas desde cada estanque a través de patos voladores o incluso solo por corrientes de viento. Entonces la próxima vez que salgan a nadar y vean una de estas manchas viscosas y oscuras, no se preocupen, son inofensivas para los humanos. De hecho en realidad son una buena señal ya que indican que el agua está siendo filtrada y limpiada por estos fascinantes organismos. Además, si usted es un pequeño plankton o alga, quizás se sienta mejor sabiendo que hay seguridad de los números cuando se trata de briosos. ¡Es la hora del topic curioso del día! Lo que descubrieron en este estanque ha dejado a la gente sin palabras. Hoy tenemos una ballena de cuento, o tal vez es un pulpo. Una enorme criatura surgió de lo que se pensaba que era una piscina de agua poco profunda, pero resultó ser mucho más profundo. Testigos oculares en la escena afirman haber estado descansando cerca de una laguna caribeña escondida cuando vieron algo burbujeando fuera del agua. Fue entonces cuando esta criatura emergió, hizo un chapoteo y volvió a sumergirse. Algunos testimonios dicen que pareció un tronco que salía de las profundidades, pero luego apareció esta imagen de un globo ocular sorprendente que hizo que todos los demás reconsideraran lo que estaban mirando. Nadie más parecía haber tenido suficiente tiempo para echar un vistazo a esta criatura para poder decir que era, aunque una persona pensó que tal vez podría haber sido un enorme hipopótamo. Si tuvieran que adivinar, dirían que es un mamífero acuático, un cefalópodo misterioso o tal vez algo fuera de nuestro entendimiento. Hubo algunos informes, no demasiado largos, sobre un posible avistamiento de ovnis bajo el agua cerca del Ártico, así que tal vez haya más en esta historia de lo que parece. Antes de poner los ojos en blanco ante este primer plano, cuéntenos qué creen que es realmente. Si tienen algún detalle para compartir, escríbalo a continuación en los comentarios con el hashtag Topicurioso y con suerte estaremos de acuerdo. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? ¡Tienes más probabilidad en ganar la lotería! Entonces, ¿a qué esperas? Tren en el fondo de un lago Agárrense de sus sombreros de conductor porque tenemos una historia de choque de trenes como nunca antes lo han escuchado. No es un accidente de tren cualquiera, es una locomotora que se hundió en el barco, o más bien, el fondo del lago superior hace más de un siglo. En 1910, la locomotora Canadian Pacific Railway número 694 avanzaba lentamente hasta que se encontró con una desaparición prematura cuando chocó con algunas rocas que habían cubierto las vías. Esto envió al tren a toda velocidad al lago superior junto con algunos miembros de la tripulación desafortunados, pero a pesar de su desafortunado final acuático, el viaje de la locomotora aún no había terminado del todo. Después de un fatídico accidente, el tren cayó otros 18 metros a las turbias profundidades del lago donde permaneció tranquilo durante más de un siglo hasta que un equipo de intrépidos cazadores de naufragios descubrió algunos de sus vagones en 2014. Pero la escurridiza locomotora siguió oculta hasta que aún más recientemente, cuando otro equipo de cazadores de naufragios finalmente pudieron localizar utilizando las coordenadas del equipo anterior. Aún así no querrán emocionarse demasiado por ver esta locomotora perdida en exhibición al menos en el corto plazo. El tren resultó tan dañado y destruido que los rescatadores decidieron dejarlo como estaba descansando entre un campo de rocas a más de 70 metros bajo la superficie. Suponemos que pensaron que era más problemático de lo que valía la pena recuperarlo, entonces si bien este choque de trenes puede no ser el tesoro de los doblones de oro que solemos asociar con los barcos hundidos, sigue siendo una pieza fascinante de la historia que nos recuerda los peligros de viajar y el poder del mundo natural. Un arroyo de fósiles ¿Alguna vez han oído hablar del depósito de fósiles de Mason Creek en el noreste de Illinois? Es posible que no se haya destacado si no en el local, pero la gente a menudo se sorprende al darse cuenta de que es como un tesoro de fósiles de plantas y animales antiguos. El yacimiento es único por poder conservar todos estos fósiles en concreciones de carbonato de hierro durante todos estos años y en cierto modo estos nódulos son como pequeñas cápsulas del tiempo pero hay que abrirlas para revelar el fósil que hay dentro. Cuando lo piensas es como abrir una piñata, pero en lugar de dulces tienes un vistazo al pasado. Los fósiles provienen de una época en la que la tierra estaba pasando por algunos cambios serios como intensas glaciaciones polares, aumento del nivel del mar y cambios en el clima muy húmedo, estacionalmente seco, pero no se preocupen, no todo fue pesimismo. Había algunas criaturas muy interesantes como animales terrestres, insectos y otros artrópodos y las plantas eran exuberantes y tropicales perfecta para unas vacaciones prehistóricas. La gente ha estado investigando estos fósiles durante más de un siglo y se ha convertido en toda una sensación científica. Los museos de todo el mundo incluso tienen sus colecciones de fósiles de Mason Creek y parece haberse convertido en un pasatiempo popular para algunos coleccionarios. ¿Quién necesita conchas marinas cuando puedes recolectar fósiles antiguos en su lugar? Así que la próxima vez que estén en el noreste de Illinois, hagan un viaje a Mason Creek y abran una concreción. Nunca sabes qué tipo de sorpresa prehistórica te puedes encontrar. La Iglesia Hundida Es hora de sumergirse profundamente en la fascinante historia de la ciudad turca de Iznik. Si bien este lugar especial es conocido hoy en día por sus magníficas cerámicas, Iznik fue en realidad un importante centro cultural durante los periodos bizantino y cristiano primitivo. En 2014 una basílica de 1600 años de antigüedad que es una especie de gran edificio público fue encontrada bajo el agua frente a las orillas del lago Iznik. De alguna manera debe haber pasado completamente desapercibido durante todos estos años hasta que algunos topógrafos del gobierno se toparon con él. Esto habla de una verdadera joya escondida. El doctor Mustafa, jefe de arqueología de la Universidad de Bursa, se sorprendió cuando vio imágenes de la estructura de la iglesia. Había estado haciendo estudios de campo de Iznik desde 2006 y nunca habían encontrado nada parecido. Mustafa y su equipo dirigieron una excavación submarina en 2015 y descubrieron que lo más probable es que la basílica se construyera sobre una estructura preexistente lo cual era prácticamente común en ese momento. También encontraron varias tumbas en el sitio, incluido el esqueleto de San Neófito que fue martirizado en Nicia para negarse a hacer un sacrificio a los dioses paganos. A medida que los arqueólogos continúan trabajando en el sitio intentan descubrir el misterio de si el edificio en el que se asienta la iglesia fue originalmente un templo pagano dedicado a Apolo o a otra persona. Las monedas y los fragmentos de lámparas antiguas encontrados en las excavaciones sugiere que el emperador romano Comodo construyó el templo justo fuera de las murallas de la ciudad. A pesar de la importancia histórica de la basílica, permaneció escondido bajo el agua hace pocos años. Ahora hay planes de transformar el sitio en un museo submarino para que más personas puedan maravillarse con esta maravilla sumergida. Así que mejor toma tu traje de baño si quieres una experiencia desde cerca. El iniciador de la religión No todas las religiones llegaron a la era moderna pero eso no significa que debamos dejar descansar a las antiguas. El estado de Tiwanaku que gobernó la elevada religión andina de América del Sur fue una vez una sociedad súper antigua que es anterior a los incas por cientos de años. Desafortunadamente no se sabe mucho sobre ellos excepto por los hallazgos arqueológicos dispersos que revelan su cultura pero recientemente los científicos descubrieron nueva evidencia sobre una religión que existió en esta parte del mundo mucho antes de lo que se pensaba. ¿Cómo lo encontraron? Puseando y excavando en las aguas de la Recife Coa por supuesto. Los investigadores encontraron ofrendas rituales sumergidas en el agua sugiriendo que la religión era un aspecto importante de la vida del pueblo Tiwanaku. Incluso encontraron incensarios de forma de puma y una variedad de adornos de oro, conchas y piedra. Pero aquí está el truco. Los investigadores creen que las ofrendas fueron diseñadas intencionalmente para estar bajo el agua en primer lugar. Es posible que hayan sido depositados allí durante los rituales realizados desde los barcos. El equipo también descubrió los huesos de cuatro llamas jóvenes que probablemente fueron arrojadas al mar como ofrendas de sacrificio en el antiguo ritual. No podemos saber con seguridad qué significaban estas ofrendas para el pueblo de Tiwanaku pero los investigadores creen que estos elaborados ritos reflejan el estado y la sofisticación del estado de Tiwanaku. Es bastante impresionante que fueran una sociedad compleja emergente a pesar de que sólo contaban entre 10.000 y 20.000 personas en su apogeo. Entonces, mientras los incas se llevan toda la gloria, tendemos de que dar un reconocimiento a la gente de Tiwanaku por ser los primeros en ofrecer valor a las deidades religiosas antes de que se convirtieran en la corriente principal. Pez dorado gigante Un pez dorado que pesaba nada menos que 4 kilogramos causó revuelo en las noticias cuando fue descubierto durante una encuesta de población de peces en Carolina del Sur. Así es, este pez era tan grande que probablemente el gobierno tendría que registrar su propio código postal. Según los funcionarios del parque, el pez enorme fue encontrado nadando en un lago de 5 hectáreas en Oack Grove Lake Park y podemos decir con certeza que este pez fue una verdadera captura. Brenville Rec incluso publicó una foto de Goopy dorado en Facebook preguntando si alguna persona extrañaba su pez dorado mascota. Uno pensaría que alguien se daría cuenta si este se deslizara por las grietas. Los funcionarios de Vida Silvestre estaban realizando un estudio de la población de peces que es como darle a los peces una descarga eléctrica leve para aturdirlos durante unos minutos. Es como el equivalente acuático de beber demasiada cafeína excepto sin todo el nerviosismo. Y escuchen esto, los funcionarios del parque no encontraron ningún otro pez dorado durante su inspección lo que llevó a creer que este pez dorado gigante es el único que nadaba en el lago. Esto habla sobre peces grandes en un estanque solitario pero no hay necesidad de preocuparse. El pez dorado fue devuelto al lago después de una sesión de fotos rápida. Según los funcionarios, decidieron dejar la apreciada captura donde la encontraron. Después de todo, el pez parecía bastante contento en su morada acuática. La leyenda de la cañonera ¿Cómo haces para hacer que un barco sea más patriótico? Agrega un arma al frente y llámalo Filadelfia para empezar. El cañonero Filadelfia original es el abuelo de los barcos de combate estadounidenses construido en 1776. Se hundió en el lago Champlain durante una batalla naval con los británicos ese mismo año lo que demuestra que incluso los barcos más antiguos no pueden correr más rápido que la bala de un cañón. Bajo la dirección del Congreso Continental se decidió que cada barco debería montarse con más cañones por lo que construyeron el Filadelfia y otros ocho barcos similares para ayudar a la causa de la guerra. Y luego, bajo el mando del legendario y controvertido Benedict Arnold este improbable grupo se convirtió en el comienzo de la armada estadounidense oficial. Estos barcos fueron un verdadero dolor de cabeza para los británicos causando todo tipo de retrasos en sus planes de invasión. Pero seamos realistas Cuando se trataba de potencia de fuego, los británicos los derrotaron. Al final, el Filadelfia resultó gravemente dañado y se hundió en horas después de que se concluyó la batalla. Los británicos habían ganado el control del lago Champlain y la mayor parte de la flota estadounidense estaba tostada. Una derrota para los estadounidenses, pero bueno, sentó las bases para su victoria en el Zaratoga el año siguiente. Un avance rápido hasta 1935 cuando Lorenzo Hagulund, un ingeniero civil y definitivamente no un pirata, descubrió el Filadelfia en el fondo del lago con la mayor parte de su equipo intacto. Lo exhibió como atracción turística durante años, hasta que finalmente encontró un hogar permanente en un museo en 1964. Y ahora se está enfriando allí con la bola de hierro de 11 kilogramos que lo envió al fondo. Las profundidades del crucifijo Si se encuentran deambulando por las aguas congeladas de la bahía Little Traverse del lago Michigan en la temporada de invierno, estén atentos a una atracción única, una cruz de mármol blanco con una estatua de tamaño natural de Jesucristo sumergida bajo 6 metros de profundidad. La estatua pesa casi una tonelada y está sentada allí sin ningún lugar donde ir. Es el lugar perfecto para turistas curiosos que buscan una experiencia religiosa fría. Pero ¿cómo terminó esta maravilla submarina en un lugar tan inusual? Cuenta la leyenda que una familia local ordenó la cruz de Italia en 1956 y como tributo a su hijo adolescente después de un desafortunado accidente agrícola. Pero luego la cruz se dañó durante el envío y se consideró no apta para su iglesia por lo que se vendió a un club de buceo local. Decidieron honrar a un par ahogando hundiendo la estatua bajo 20 metros de agua en el centro de la bahía donde podría permanecer inmortalizada. Haciendo un avance rápido unas pocas décadas, la cruz se retiró para enviarla a una nueva ubicación más cerca de la costa y luego en 1986 el Little Traverse Bay Diving Club decidió comenzar una visita anual de invierno en la estatua sumergida con luces subacuáticas y esfuerzos de conservación. La mayor participación fue en 2015 cuando más de 2.000 personas desafiaron el hielo para ver este Jesús mojado. Si planean visitarlo ustedes, cuidado. Las condiciones deben ser las adecuadas para organizar el evento por lo que es posible que deban esperar un tiempo pero si tienen la suerte de echar un vistazo, tendrán otra historia que contar en los años venideros. Canoas 2x1 En un descubrimiento asombroso, los arqueólogos han encontrado una segunda canoa antigua escondida en las profundidades del lago Mendota en Wisconsin. Este increíble hallazgo se produce menos de un año después del descubrimiento de la primer canoa histórica que data de hace más de un milenio en el mismo cuerpo de agua. Parece que el lago Mendota es el punto de acceso para entusiastas de las canoas. La canoa de 3.000 años de antigüedad fue descubierta por la arqueóloga marítima Tamara Thompson durante una lección de buceo. Le envió un mensaje de texto a su jefe de inmediato para informar su hallazgo diciendo Esto no es una broma, encontré otra canoa. ¿Le creerían? Thompson debe tener buen ojo para los artefactos históricos porque ella fue quien también encontró la canoa de 1.200 años de antigüedad solo unos meses antes mientras nadaba en su día libre. Se cree que la última canoa es la más antigua encontrada en la región de los grandes lagos y data del año 1000 a.C. según los resultados de la datación por radiocarbono. Los expertos están entusiasmados por este nuevo hallazgo y lo ven como una valiosa oportunidad para explorar los cambios culturales y estilísticos que ocurrieron en el diseño de canoas a lo largo de los siglos. Las canoas son una prueba más de las comunidades nativas que existieron desde ahora y se centran en el lago Mendota, brindando más información sobre la historia de la vida indígena en Wisconsin y en la región de los grandes lagos. El presidente de la nación, Ho-Chunk Marlon Whitheagle, ve la recuperación de las canoas como una prueba física más de que los nativos han ocupado T-Job durante mil años, que nuestras tierras ancestrales están aquí y que teníamos una sociedad desarrollada de transporte y comercio y es sorprendente pensar en la rica historia que se encuentra justo debajo de la superficie del lago Mendota que aún espera ser descubierta. Montones de piedras suizas. Por su naturaleza, los arqueólogos están a la casa para descubrir secretos históricos y parece que este grupo golpeó la carga útil con un excavador en el lago de Constanza. Estaban tratando específicamente de descubrir las profundidades ocultas de una línea de 170 túmulos de piedras submarinos hechos por el hombre que es como una pila de piedras chenga hecha por humanos. Lo que descubrieron fue un trozo de madera que muestra rastros primitivos de un procesamiento por humanos que están usando para fechar el monumento. Puede sonar súper técnico, pero en realidad es un gran paso en el proceso arqueológico. Se cree que los túmulos se remontan a hace unos 5.000 años durante el periodo neolítico, que no podría haber sido construido por una sola comunidad de aldea que habitaba en los pilotes. En cambio, los expertos han sugerido que varios pueblos en el lago deben haber estado involucrados en la construcción de estas impresionantes estructuras. En cuanto al propósito de estos túmulos, una teoría es que podrían haber sido utilizados para actividades de culto, plataformas funerarias e incluso un buen sitio de reunión social a la antigua. Independientemente de su propósito original, si estos túmulos se usan para algún tipo de evento religioso sería un gran descubrimiento, ya que anteriormente se pensaba que grandes grupos de habitantes de las pilas solo mantenían conexiones dentro de sus propios asentamientos. Entonces el equipo de investigación planea regresar pronto al lago de Constanza para examinar un tercer túmulo, y con suerte arrojar más luz sobre el misterio de estas estructuras antiguas. Tal vez incluso descubran algunos equipos de pesca antiguos que demuestran de una vez por todas que los pescadores han estado exagerando sus capturas durante milenios. Nunca se sabe. CRAÑO MISTERIOSO Bueno, parece que los residentes de Lod, en Irlanda, van a recibir una pequeña lección de historia. Los oficiales de policía y un equipo forense fueron llamados a un estanque de patos de full stone después de que un miembro del público encontrara un cráneo humano. Después de un examen forense al estilo CSI, se ha determinado que el cráneo no es una víctima de asesinato moderno, sino que es de la época romana antigua. El detective inspector Richard Nethercott reveló que la persona probablemente estuvo viva entre el 276 y 342 d.C., lo cual es una ventana un poco estrecha para señalar. No está claro cómo terminó el cráneo en el estanque de patos, pero uno solo puede imaginar qué tipo de problemas estaba teniendo este romano antes de su muerte prematura. Quizás estaban tratando de alimentar a los patos y accidentalmente se cayó. Quién sabe. El cráneo ahora se entregará a un arqueólogo local, por lo que con suerte podrán arrojar algo más de luz sobre este antiguo misterio. Mientras tanto, el área ha sido sellada desde lejos el público y la policía realizará una búsqueda completa en busca de pistas importantes que puedan haberse pasado por alto. Definitivamente no quieren que vuelva a surgir más restos antiguos. Ánforas submarinas Estos arqueólogos marinos causaron otro revuelo con un descubrimiento fascinante en una cueva submarina en las Islas Vareales Españolas. Suena como mezclar negocios con placer si me lo preguntan a mí. El equipo de expertos acuáticos se topó con una gran cantidad de ánforas en la cueva que aparentemente fueron colocadas allí deliberadamente por marineros en la antigüedad. Las ánforas son un tipo de cerámica antigua utilizada para el almacenamiento en caso de que se lo estén preguntando. Pero la razón por la que los marineros colocaron las ollas sigue siendo un misterio. Algunos han especulado que era parte de un ritual perdido hace mucho tiempo, pero eso es una conjetura tan buena como cualquier otra. La cueva se exploró por primera vez en 1998, mientras que los miembros del equipo de investigación arqueológica submarina en las cuevas de Mallorca utilizaron la última tecnología para volver a examinar el sitio. Aparentemente la cueva está llena de estalactitas y cámaras de aire y solo se puede acceder a ella mediante poleas. El equipo usó escaneo 3D para mapear las cuevas y encontró aproximadamente 200 ánforas antiguas a través del proceso. Estos recipientes de cerámica de dos asas se usaban para almacenar aceite de oliva y vino y los recipientes se remontan a la época romana cuando el comercio internacional estaba en su apogeo. Pero entonces ¿por qué lo dejaron en la cueva? Los arqueólogos no están seguros, pero una teoría es que las ánforas se colocaron allí como ofrendas a algún dios con la esperanza de asegurar un paso seguro para los marineros. Y para aumentar el misterio también se descubrió en la cueva los restos de un animal extinto. Quizás la cueva tenga alguna conexión con lo divino después de todo. Medusas en una tierra nueva. Cuidado con los nadadores, ha habido informes de un gran avistamiento de medusas cerca de Brickton en el condado de Livingstone, Michigan. Pero no se preocupen demasiado, no es la primera vez que vemos a estos bichos en estas aguas. Una medusa de agua dulce que es nativa del valle del río Yangtze en China fue descubierta recientemente en Spring Mill Pond por un fotoperiodista de Fox 2, Detroit. Todd Wills, gerente de investigación del Departamento de Recursos Naturales de Michigan, dijo que los avistamientos de medusas son esporádicos y que nunca ha visto una de cerca y con vida en sus 20 años de experiencia en el campo. Estas medusas han existido en Michigan desde 1933 cuando fueron vistas por primera vez en el río Huron cerca de Ann Arbor. Desde entonces se han encontrado en diferentes cuerpos de agua en la península inferior y superior del estado así como en otros 7 estados cercanos. Entonces no es exactamente un nuevo descubrimiento para la región. En el lado positivo, estas medusas de agua dulce no son peligrosas para los humanos. Los expertos aún no están seguros de cómo se ha propagado por diferentes áreas del estado pero Wills no espera que se vuelva más común en el corto plazo. Entonces si ya están en el área, siéntanse libres de seguir adelante y disfrutar de un champuzón en los lagos sin temor a encontrarse con estas gelatinosas criaturas. En el mejor de los casos, tal vez incluso tengan la oportunidad de conseguir una sesión de fotos perfecta para el Instagram. Pero mantengan los ojos bien abiertos para ver estas sorpresas de la madre naturaleza que tienen guardadas. Después de todo, nunca se puede estar demasiado seguro. Otra ciudad perdida. Oh amigos, ¿han oído hablar de la ciudad perdida de Heracleion? Es como la Atlántida pero con menos sirenas y más egipcios antiguos. La ciudad fue descubierta bajo el agua en el año 2000 después de más de 2000 años de estar escondido bajo las olas. ¿Coincidencia? Posiblemente. Los arqueólogos creen que una combinación de terremotos, tsunamis y el aumento del nivel del mar hizo que la ciudad se debilitara y gradualmente finalmente colapsara en el agua. Algunos de sus habitantes se quedaron en lo que quedaba de la ciudad durante la época romana y el comienzo del dominio árabe pero a finales del siglo. Ocho, el resto de Heracleion se había hundido bajo el Mediterráneo. Esto habla de un mal día pero la buena noticia es que muchos de los tesoros de la ciudad se han sacado de las profundidades del agua y se han mostrado a todo el mundo. Antes de que Alejandría existiera, Heracleion era el principal puerto de entrada egipto para los barcos que llegaban de todo el mundo griego. Eran como el Amazon de su tiempo excepto que en lugar de entregar paquetes entregaban productos exóticos y recaudaban impuestos. La ciudad también era famosa por sus santuarios dedicados a Osiris y a otros dioses conocidos por sus milagrosos poderes curativos. Ahora, gracias al explorador submarino Frank Godio y su equipo podemos ver algunos de los tesoros de la ciudad incluido una colosal estatua de granito rojo del dios de la fertilidad Api, una estatua de bronce del rey dios Osiris e incluso parte del templo dedicado a Amon, también conocido como Heracles y si alguna vez están en el Cairo pueden verlos en el gran museo egipcio. Del cielo al mar En lo que parece una escena de una película de aventuras submarinas, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que había estado atascado en el fondo del lago Michigan desde 1944 finalmente fue llevado a tierra para su restauración en Florida. Fue recuperado por un equipo dirigido por Taras Lisenko, copropietario de A&T Recovery, quien dio la información de que el avión fue ocultado más de 90 metros de profundidad a más de 32 kilómetros de la costa. Tomó años obtener el permiso de la marina y los permisos estatales y federales para montar una recuperación y debido a que el avión estaba tan profundo se llamó a robots submarinos para inspeccionar el área antes de instalar cuerdas para levantar el avión suavemente a la superficie para remolcarlo. Lisenko describió el rescate como mucho más delicado que Recuperar un barco ya que los barcos tienen todo tipo de cosas a las que se pueden atar cadenas mientras que el avión necesitaba ser levantado es mucho cuidado para evitar dañarlo, de lo contrario las alas llenas de barro podrían romperse y eso no es bueno para ningún avión incluso en el mejor de los casos. Cuesta alrededor de un cuarto de millón de dólares sacar uno del fondo, dijo el capitán de Ellis, secretario de la fundación que apoya al Museo Nacional de Aviación Naval en Pensacola, Florida. El Downless, que es un avión número 35 recuperado desde el Museo Nacional del Museo de Aviación Naval, inició un programa de recuperación y restauración en 1990 que estaba cubierto de mejillones haciéndolo pasar un arrecife de coral. Se las arreglaron para derribar a la mayoría de ellos pero podría pasar uno o dos años antes de que el avión esté completamente restaurado. Encontrar aviones de la Segunda Guerra Mundial que realmente tengan un historial de combate es una rareza, dijo Ellis. Tenemos algo aquí, el que prestamos al Museo de Segunda Guerra Mundial tiene antecedentes de combate así que lo queríamos de vuelta. Casas de otro tiempo. La Bahía de los Huesos suena como un nombre elegante para un refrigerio de fiestas de Halloween, ¿no? Pero no, en realidad es un lugar real. Es una bahía en el lago Orid donde los pueblos prehistóricos construyeron sus casas sobre plataformas hechas de pilotes de madera. Según los historiadores, la Bahía de los Huesos era una próspera comunidad de personas prehistóricas que vivían en plataformas construidas sobre pilotes de madera que se encontraban en el fondo del lago. Se cree que los habitantes de estos asentamientos se dedicaban mayoritariamente a la pesca pero también a la agricultura y la caza como lo demuestran las diversas vasijas y piezas de cerámica encontradas en el sitio. Los arqueólogos han descubierto muchos artefactos interesantes de la Bahía de los Huesos que incluyen herramientas, cerámica, madera, piedra o incluso partes de animales con cuernos de venado. La Bahía de los Huesos era una comunidad bulliciosa con hasta 60 hábitats y una plataforma que se extendía por más de 8.500 metros cuadrados. La plataforma estaba conectada a la orilla por un puente móvil lo que permitía a los residentes moverse entre la plataforma y el continente según fuera necesario. El sitio ha sido meticulosamente reconstruido y hoy los visitantes pueden experimentar cómo era la vida de las personas prehistóricas que vivían en la Bahía de los Huesos. El Museo del Agua, Bahía de los Huesos, es un destino de visita obligada para cualquier persona interesada en la historia o en la arqueología. El museo presenta una reconstrucción de las viviendas sobre pilotes y plataformas así como un centro de visitantes donde pueden aprender más sobre la historia del sitio. Sobre la Bahía de los Huesos se encuentra la fortificación romana renovada que cuenta con instalaciones militares de esa época original y ofrece una idea de cómo era la vida de los soldados romanos que vivían allí. Susto bajo el agua Para aquellos de nosotros que crecimos temiendo la ira de Jason Borshis de la franquicia Viernes 13 hay algo de consuelo en saber que no está en el mundo real. O sí, los buzos de Minnesota pueden discrepar después de tropezar con una estatua del asesino con máscara de hockey en el fondo de una mina. Y digamos que después de unos años sumergido en el agua la estatua comienza a mostrar su edad pero no se preocupe eso solo significa que se ve aún más aterrador como si hubiera estado maridando durante una década y ahora estuviera listo para aterrorizar a la ciudad. La estatua de Jason de alguna manera logró sobrevivir al caos de 2020 lo cual es un testimonio de su durabilidad o tal vez solo una señal de una muerte inminente. Curtis Larr, un colega del creador de la estatua, Doe Klein compartió un vídeo de la inquietante figura que acecha en el fondo del pozo de la mina recordándonos que nunca debemos subestimar el poder de un buen susto pero no todos son fanáticos de las aventuras acuáticas de Borges. El buzo Sakari Nagy intentó crear su propia estatua del asesino en Lake Prisant en Arizona pero desafortunadamente los funcionarios del parque no estaban muy interesados en la idea. Recuperando el pasado Un equipo de ingenieros en una misión para encontrar el avión de combate Avron Arrow en el fondo del lago Ontario ha encontrado oro o mejor dicho una pintura naranja. El Arrow era un avión adelantado a su tiempo, una verdadera innovación canadiense pero se encontró con su desaparición prematura cuando el gobierno canceló el programa debido a los costos. Ahora, casi 70 años después, el equipo ha encontrado uno de los 9 modelos que se lanzaron en vuelos de prueba en la década de 1950. El modelo está cubierto de mejillones cebra pero la pintura naranja distintiva aún es visible. Un miembro del equipo, David Shea, es particularmente emocionado con el descubrimiento ya que estaba fascinado con Arrow desde que era un niño. Recuerdo leer este libro y mirar estos aviones de combate y no entendía por qué ya no existían, dijo. Desde entonces, al crecer y estudiar ingeniería, me he fascinado con el hecho de que Canadá tenía una tecnología de punta y fuimos líderes mundiales en un momento dado. El equipo planea recuperar los 9 modelos y espera enviar buzos para recuperar el primero antes del final de la temporada. Una vez que se recuperen todos, los modelos se albergarán en museos de aviación dando a los canadienses la oportunidad de reflexionar sobre la historia de su país y la oportunidad perdida de convertirse en líderes mundiales en tecnología de aviación. El descubrimiento del modelo es un testimonio del poder de la ingeniería canadiense y un recordatorio de que a veces vale la pena sumergirse profundamente para encontrar lo que hemos perdido. El mito del barco Nemi Parece que la mayoría de las cosas de valor hundidas alguna vez fueron reliquias antiguas perdidas en el tiempo y las mareas. Tomemos estos dos barcos de lujos llamado barco Nemi, por ejemplo. Fueron construidos en el siglo I d.C. por un emperador romano llamado Calígula en el lago Nemi y ahí el nombre. Algunas personas piensan que el barco más grande era como un palacio flotante con pisos de mármol, baños o incluso plomería. Parece que los ricos siempre tuvieron las mejores almohadillas. El emperador probablemente se inspiró en los lujosos estilos de vida de algunos gobernantes de Siracusa y el Egipto Ptolemaico cuando diseñó esto. En algún momento los barcos desaparecieron y estuvieron perdidos durante mucho tiempo y en la década de 1400 algunas personas intentaron encontrarlos pero no llegaron muy lejos. Luego en 1895 un hombre llamado Eliseo Borghi comenzó su propia búsqueda de barcos y descubrió que eran en realidad dos. Incluso encontró algunas cosas geniales como cabezas de timón de bronce y de animales pero otro tipo quería todos los tesoros para un museo nacional y el arduo trabajo del pobre Borghi se desperdició. Haciendo un avance rápido hasta 1927 el líder italiano Mussolini quería recuperar los barcos por lo que ordenó que se drenara el lago y tuvo mucho trabajo pero finalmente encontraron las naves después de siglos de preguntarse si eran realidad o ficción. Desafortunadamente mientras el equipo intentaba sacarlos salió del lodo y el proyecto casi se abandonó pero no se dieron por vencidos y eventualmente sacaron ambos barcos y construyeron un buceo para ellos. Origen del Lago de los Esqueletos Rupkund es un lago de gran altitud ubicado en el Himalaya Indio que está envuelto en misterio. Algunas personas lo llaman Lago de los Esqueletos porque bueno digamos que hay algunos huesos por allí pero no se preocupen. No son como el tipo de huesos que encontrarían en una casa embrujada ni nada por el estilo son más como el tipo que encontrarían en un salón de clases de biología. De todos modos el verdadero misterio es cómo llegaron allí estos huesos. Hay todo tipo de teorías tal vez fue una batalla antigua o tal vez fueron ofrendas de sacrificio a los dioses o tal vez, pero tal vez fue una fiesta muy ruidosa que se salió un poco de control. La única verdad que sabemos con certeza es que hay muchos huesos y no mucha gente que pueda hablar de ellos. En cualquier caso definitivamente vale la pena visitar Rupkund si te gustan los hermosos paisajes y misterios intrigantes. Solo asegúrate de vigilar tus pasos para no terminar agregando a la colección de huesos. Muy bien, estos descubrimientos les dan ganas de sumergirse profundamente en el oscuro abismo. Probablemente haya muchos misterios esperando ser descubiertos en estanques, lagos y especialmente en el océano pero se necesita un alma valiente para salir y conquistar lo desconocido. Así que esperaremos aquí mientras ustedes salen y echan un vistazo. ¡Suscríbete al canal!